Hey, ¿qué pasa? Soy J. Barros, bienvenidos de nuevo a vuestro canal y a vuestro blog para aprender fotografía y sobre todo fotografía de calle. Seguimos añadiendo contenidos para explicar conceptos básicos de la fotografía de una forma muy sencilla y en muy poco tiempo. Por ejemplo, ¿sabes que hay un modo de funcionamiento de tu cámara que te permite escoger cómo se va a ver el movimiento en el que ella se encarga de todo lo demás? Es decir, tú escoges si quieres hacer una fotografía como esta o como esta y ella se encarga del resto. Es el modo prioridad al tiempo o prioridad a la velocidad. Y sí, puedes dominarlo en solo un minuto. ¿Listos? Empezamos. En el modo prioridad al tiempo, tú puedes cambiar el tiempo de exposición y con él el aspecto del movimiento. Fija tu cámara en modo S o TV y busca la rueda que te permite cambiar la cifra tras el 1 y la barra. Escoge números bajos para sugerir movimiento y altos para congelarlo. La apertura elegida por la cámara depende del tiempo y de otro valor que también eliges tú, que es el ISO. Cuanto mayor es el ISO, tu cámara necesita menos luz. Por eso si aumentas el ISO, la cámara reduce la apertura y si reduces el ISO, la apertura aumenta. Fin. En el modo prioridad al tiempo, tú escoges el tiempo de exposición y con él el aspecto del movimiento. Y si no te gusta lo que decide la cámara, solamente tienes que cambiar ISO. Lo hemos conseguido. En definitiva, cuando quieras hacer una fotografía en la que lo importante es el movimiento, pon tu cámara en modo prioridad al tiempo y escoge valores tras la línea de la fracción altos, si quieres congelarlo, o bajos si quieres sugerirlo. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya resultado útil. Si ha sido así, déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y no dejes de contarme tus impresiones a través de los comentarios. Nos veremos muy pronto por aquí. Mientras tanto, echa un vistazo al resto de contenidos del canal y recuerda pasarte a hacerme una visita por el blog. Creo que encontrarás cosas que podrían interesarte. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!